Terminar el lado profesional y entrar en mi vida próxima ayudando a la gente, que mejor que eso. La verdad con eso estaré muy feliz. ¿La forma más profunda de demostrar tu amor por mí? Sí, porque literal, yo siempre lo he dicho, quiero terminar acá, quiero hacer mi vida acá, no me quiero ir de México, hace tres años que no he regresado a Francia. Así que son pruebas, son muestras de cariño, de amor de la gente también a mi alrededor, de lo que pasa día a día, de lo que pasa en mi trabajo, afuera del trabajo, siempre estoy bien recibido en los lugares donde voy, y hoy es una muestra más de cariño estar todo presente para difundir lo que vamos a hacer para los niños. Y eso es un agradecimiento de por vida. En plena pandemia, también fue un apoyo muy importante para la gente que nos hicieron esas pelotas, y miren el resultado, a mí me encantan, no sé por qué, para mí es muy representativo de México, hay muchas cosas, como dice, representativo, pero eso es lo que más me gusta a mí, los colores. Cada logo representa algo, significa algo, hay las banderas de mis dos países, uno en el que nació y uno en el que me enamoré. Y la verdad, hay que decir las cosas, a mí me encantan, no sé si a ustedes, pero los colores, todo esto es apoyo también a la gente.